Paloma Negra Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay momentos en que quisiera mejor acarme Y arrancarme y a los lazos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin ir a tus ojos Y mi cariño por ti se pierde en el palomar Y agarraste por tu cuenta la parranda Paloma Negra, Paloma Negra, ¿dónde andará? Ya no juegues con mi honra parrandera Y tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo, con locura ya no vuelvas Paloma Negra, tú eres la causa de mi pena Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerza, ya estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta la parranda Y agarraste por tu cuenta la parranda Después de Descubre Y agarraste por grenade